Bien, voy a parar donde es el corte y ahí va. Vamos a verlo bien. Uno, dos, tres, y... Maestros, esta pieza la orquesta de Maestro Rimantur y casi todo tiene fontísimo. Entonces, a menos que sea necesario, toquen fontísimo, sino ahorita piano, maestro. ¿Vamos? Tres, y... Bien, aquí regresamos a uno antes diez. Voy a cortar y nos vamos a uno antes diez. ¿Ves la feria? En esa feria las trompetas deben brillar, los demás no. Vamos a uno antes diez, por favor, a tres. Y de ahí voy a volver a parar porque hay otro. El segundo compás de los caídos vamos a uno antes diez ensayos. Sí. Vamos. Uno antes diez. Un, dos, tres. Aquí corta y nos vamos a dar los librados. Cuarenta y uno. Al segundo el dieciséis. De ahí nos vamos hasta cuarenta y uno. ¿Se que es complicado el cambio? No, al cuarenta y uno directo. Mejor que es de... ¿Dos compases después del número dieciséis? Dos compases después del número dieciséis al cuarenta y uno. Todavía no. Ah, ya. Sí, 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 sí. Y es directo. Vamos al cuarenta y uno ahora. De las trompetas en el tema. Ah, no, no. En el tema, por favor, hagan la paz por la chata. Como si fuera de feria y maestros también. Como si fuera banda de pueblo. ¿Vale? Vamos al compas cuarenta y uno, por favor. Vamos, cuarenta y uno. Un, dos. Maestros, un último, por favor. Me pueden poner una barra de repetición. Dos después cuarenta y cuatro. O sea, una barra que repite a los liberados. Para repetir esta frase de los liberados. Hasta cuarenta y uno. O sea, la barra de repetición sería dos después de cuarenta y cuatro al cuarenta y uno. ¿Podemos probar cuarenta y cuatro de ensayo como primera vez? Dale. Vamos. La segunda vez, el número cuarenta y dos de ensayo que sea octava arriba. Cuarenta y cuatro. Por favor. El cuarenta y dos. El cuarenta y dos. Perdón. El cuarenta y dos que sea octava arriba. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. En armónico. Ok, vamos al cuarenta y cuatro como primera vez para repetir los liberados. ¿Vamos? Un. Sí. Un. 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 Al cuarenta y uno. Dos después de cuarenta y cuatro escriban una barra de repetición. O sea, vamos a tocar dos compases al cuarenta y cuatro y de ahí hacia el cuarenta y uno. ¿Sí? Vamos. Un. 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 Yo no hice los encargos, porque está lento. Vamos al principio, por favor, ahora a tiempo. Las notas importantes, las notas de la historia. Las notas de la historia. Yo lo digo desde mi experiencia. Vamos. Vamos. Ok, entonces. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Vamos. 3, 2, 3. Más importante, que sea el mejor concepto de las clases. ¿Puedo escuchar, por favor, los trombones y las trompetas, por favor, principio, y al tambor? Trombones, trompetas y tambor. Tres, tres. Mi impresión de acá es que cada vez la corcha se va haciendo más larga. Papam, 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 se va atrasando. Es mi impresión desde acá. ¿Otra vez? Tú, perdón. Ah, sí, sí, también tú. Perdón. Vamos. Un, y. Vamos. 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 Número dos. Vamos. Número dos ensayo. Vamos. Vamos a número dos ensayo. Vamos. Vamos.